Esperar tanto tiempo eres bienvenido. Pues gracias por estar con nosotros, 23 horas con 2 minutos. Señores, estamos en el día, ¿qué día estamos? Desde que hemos comenzado con esta etapa ya post-confinamiento, el día número 8. 8 de septiembre, día número 8 de este post-confinamiento. Van a cambiar un poquito las cosas sábado y domingo ya, por fin, en la ciudad de La Paz. Mucha gente se está alegrando porque va a poder salir a comprar o tal vez a caminar un poquito desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a conocer rápidamente las 5 noticias destacadas de la jornada. Saludamos la decisión del vocal, dirimidor de este caso. Vemos que aún existen autoridades, prueba. Se evidencia que algunos jueces y fiscales ya no les temen a la estructura organizada criminal que montó el gobierno de Evo Morales en 14 años. Aún estaremos atentos a casos que están pendientes. Los mencionaba ayer, queremos respuestas sobre los casos de fraude electoral, actos terroristas como el caso Bombas Molotov. Esta justicia ya no debe liberar narcotraficantes, violadores, corruptos y pedófilos. Como hemos advertido mucho antes, nosotros vamos a respetar la institucionalidad, las decisiones que ellas asuman y nos vamos a enfocar en la carrera que significa estar presentes como instrumento político por la soberanía de los pueblos el día de las elecciones que va a ser el 18 de octubre. El gobierno nos está mintiendo, nos está engañando. Estamos hablando de esta alteración de cifras solamente de un departamento que es Santa Cruz, que será del resto de los ocho departamentos. va a solicitar la ampliación del acto de interpelación a la ministra de Salud sobre las cifras que se manejan. Se han desvirtuado algunos riesgos procesales referentes al riesgo de fugas, sin embargo el peligro de obstaculización se mantiene latente, pero reitero, ha sido considerado más el tema de salud de parte de la señora Iriar. Pero hay unas compras irregulares, imagínense esta liguita, cómo esta liguita va a costar con este trapito, casi 30 bolivianos, trajes de bioseguridad que valen 50, 60 pesos, los han vendido o los han comprado por 120 bolivianos. Hay un montón más caras y para el personal que hay en los aeropuertos. Es una vergüenza porque la aviación es la segunda actividad más controlada del mundo y no se merece estas clases de actividad. Quiero hacer nuevamente una invitación para que el próximo domingo nos acompañe a partir de las 20 horas, de 20 horas para adelante en una nueva propuesta de este Bolivia Decide. Por favor, está la invitación. Este será un programa pro. ¿Un programa pro? Sí, un programa pro, donde los candidatos harán conocer sus propuestas. Donde analizaremos con los candidatos los problemas del país. En profundidad, con un tratamiento profesional. Sí, pero también pre. ¿Pre? Sí, porque haremos las preguntas que la gente quiere que se hagan. Un programa pro electores informados. Y pre, preelecciones. El programa pro. Solo por Bolivisión. La propuesta, domingo 20 horas. A ver, estamos exactamente a 40 días de las elecciones del próximo 18 de octubre. 40 días para todos los partidos políticos, alianzas. ¿Será el tiempo suficiente, necesario? No lo sabemos. Lo sabemos justamente el día de las elecciones. Estamos esta noche con don Luis Arce Catacora, que es el candidato a la presidencia por el movimiento socialismo. ¿Cómo está, don Luis? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludos a los televidentes del 2017. ¿Dónde se encuentra, don Luis? Estamos en Cochabamba. ¿Cómo está el clima en Cochabamba? Está grabando desde el centro de vista, aunque para los cochabambanes parece que está frío. Para mí está muy frío. Bueno, sí, en la parte occidental sí realmente está haciendo frío. A ver, don Luis, usted ha estado realizando algunas declaraciones en las últimas horas que evidentemente han llamado la atención de propios y de extraños. Esto de que el voto oculto va a ser para Luis Arce Catacora. Así es. Miriam, cuando uno camina las calles como lo hemos estado haciendo en la ciudad de Santa Cruz, aquí en Cochabamba también, mucha gente se acerca y muy extrañamente de manera muy sigilosa se acercan a uno y le dicen en voz bajita, vamos a ganar, vamos a votar por ustedes. Y se pasa la gente, ¿no? Como no queriendo identificarse. Existe, hay una psicología, una presión psicológica que se ha ejercido sobre mucha gente para decir que no digan abiertamente que van a votar por el movimiento transsocialista. Hay voto oculto, un voto oculto que lo tenemos, que es de la clase media, inclusive del sector empresarial, que sabe que nosotros le hemos dado durante 14 años el mejor crecimiento al país y a sus empresas, generando estabilidad social, política y por supuesto una estabilidad económica que hoy es un clamor del pueblo boliviano de que volvamos a esos niveles, a esa cena. Por lo tanto, y claro, existen presiones, presiones sociales, presiones familiares, inclusive quizás de que hacen que mucha gente no quiera de manera explícita, abierta, hablar de que el voto va a ser para el movimiento transsocialismo, pero sabemos que al final se va a imponer la razón, se va a imponer que, como sucedió en octubre, recuerdo usted, era democracia o economía y bueno, la gente decidió supuestamente democracia y estamos ya 10 meses sin democracia en el país y bueno, y con una crisis económica, social, política profunda, una crisis educativa, una crisis de salud, una crisis de salud profunda que realmente la gente está pensando claramente en una opción que le garantice esto, que solamente el movimiento transsocialismo le puede dar. Don Luis. La política económica, política y social. A ver, sus contrincantes en la arena política le están diciendo que usted es el autor del despilfarro. ¿Qué les dice usted? Bueno, miren, ellos han demostrado una incapacidad de manejar el Ministerio de Economía, que han ido a ustedes, ¿no? Yo no estoy denunciando al Ministerio de Economía por incapacidad, yo estuve manejándolo ahí durante 12 años y algo más, y con los resultados que son conocidos por organismos internacionales, elogiados por organismos internacionales, y este gobierno, claro, si no genera, si no trabaja, ¿qué podía generar? ¿qué podía tener recursos? Para tener recursos hay que trabajar, hay que hacer política económica, y lo que ellos han hecho es instaurar el modelo neoliberal, porque todos los partidos de derecha van a retornar al modelo neoliberal con privatización de los recursos naturales. Eso téngalo por seguro, Miriam, eso es lo que van a proporcionar. Ese es su programa, porque no tienen otro. La derecha en América Latina y en Bolivia en particular no tienen ningún otro programa que no sea el retorno del neoliberalismo. Ya lo estamos, hoy estamos en neoliberalismo en Bolivia. Y por lo tanto, lo único que reflejan ellos con sus mentiras, con sus... tratando de enlodar la buena gestión que se ha realizado, es el beneficio del país, porque usted lo ha sentido como muchos bolivianos en su bolsillo, en la estabilidad económica que hemos dado durante muchos años y la seguiremos dándolo, porque de las mismas condiciones. Yo encontré en el año 2006 un estado absolutamente quebrado, que yo no sabía quejarme, yo no sabía acusar a nadie. Yo trabajé, trabajé y le puse duro. Tornía dos, tres horas al día para poder sacar al país a nadie. Porque lo hemos hecho, y esta vez también. Nosotros sabemos que nos van a entregar un país en quiebra, pero nosotros vamos a trabajar de la misma manera que hemos hecho en 2006 para sacar a Bolivia adelante. Lo hemos hecho una vez y lo vamos a volver a hacer ahora también. Permítame hacerle la siguiente pregunta, porque bueno, hay que saber interpretar qué es lo que se va a venir a nivel económico, ¿no es cierto? No solamente en el país, sino también a nivel mundial, porque estamos dentro de este planeta y evidentemente para ver cómo van a ir nuestras exportaciones, las reservas internacionales, hay que ir leyendo lo que está pasando en la economía a nivel mundial. ¿Qué me dice usted? Porque se ha dicho que en los últimos días se ha cambiado de sistema, del FIAT que habría caído, que se ha entrado al sistema cuántico, de que son por lo menos unos 100 bancos centrales en el mundo de que estarían dentro de este sistema cuántico. ¿Qué nos dice esto, don Luis? ¿Cómo va a ser la economía de aquí adelante? Bueno, es una muy buena pregunta, Miriam, porque todos los partidos, yo lo veo al señor Chea, a Tutu Kioga, a Carlos Mesa, a todos los partidos de derecha que están ahí al frente, y todos creen que no ha pasado nada en el mundo. No están tomando en cuenta el viraje que se está dando en cuanto a la política económica internacional y los efectos consecuentes de esto sobre los países. La guerra comercial entre Estados Unidos y la China no es una casualidad. El mundo ha empezado a darse cuenta que el libre comercio, que la tesis de la globalización hace daño a los países y el país que se suponía que era la vanguardia, la bandera de libre comercio y la globalización como era en los Estados Unidos, se ha dado cuenta que eso es un efecto negativo para su economía, porque todo lo que estaba importando era de la China y había grandes problemas económicos en los Estados Unidos. Entonces, el señor Chea, no por loco, empieza a pelearse con los chinos y empieza a elevar aranceles de varios productos y eso genera el retorno al neoprotección, lo que nosotros llamamos el neoproteccionismo. Estamos en una etapa en la economía mundial de un neoproteccionismo, vale decir, levantar aranceles, levantar los escudos de los países para evitar el libre comercio y entonces el comercio se torna selectivo. Uno decide de dónde comprar, cuánto comprar, qué comprar de los países y empieza a ser selectivo, que va, por supuesto, enterrando la tesis neoliberal del libre comercio, de la libre oferta y la demanda y de la globalización, que fueron los elementos centrales que dominaron el pensamiento neoliberal que hoy persiste en la cabeza de los políticos de derecha que hoy tenemos en esta contienda electoral. Por lo tanto, ese es un primer elemento que hay que tener claridad. Estamos entrando en la era del neoproteccionismo y lo que significa que Bolivia tiene que prepararse para ese neoproteccionismo. Por eso nosotros, usted debe haber planteado siempre en los medios de comunicación, en los foros, la industrialización con sustitución de importaciones. Tenemos que lograr eso porque nadie nos asegura ya de aquí a unos años que vamos a poder comprar todo lo que actualmente lo estamos haciendo sin ninguna restricción que pudiera haber en algún país porque todos los países van a empezar a levantar los escudos, van a empezar a priorizar su economía interna, su mercado interno en lugar de estar priorizando el comercio exterior. Entonces, ese es un cambio trascendental y por lo tanto, en esa misma línea que usted mencionaba, los bancos centrales, los ministerios de economía de los países en el mundo van a tener que adaptarse a esta nueva realidad que ya está operando en el mundo. Ahora se habla de sustituir incluso la moneda, ¿no es cierto? Entrar a la moneda digital. ¿Estamos preparados para aquello, don Luis? Ahí hay que tener muchísimo cuidado con este tema de emisiones digitales porque la vieja tradición criticada y, bueno, con todos sus demores que pueda tener un banco central que emite tradicionalmente la moneda, respaldada en la economía, respaldada en las reservas internacionales, en fin, muchos factores, hoy esa moneda virtual que se estaría sacando es una moneda que no tiene respaldo, no tiene respaldo. Y entonces tiene sus pros y sus contras. Y entre la contra más importante, creo yo, es que como no es pasivo de nadie, nadie se responsabiliza porque en algún momento digan, bueno, y este billete, ¿quién lo emitió? O esta moneda, más bien. ¿Quién lo emitió? ¿Quién se hace cargo de esto? Y ahí usted va a ver que nadie se va a querer hacer cargo y de por sí va a caer este tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estas cosas. Evidentemente, la modernidad, los medios de comunicación, la aparición de los celulares, smarts, en fin, que uno puede hacer muchas cosas ahí. Y van dando condiciones para que puedan aparecer este tipo de elementos, pero hay que tener mucho cuidado. Uno, el gobierno prohibimos el bitcoin, por ejemplo, que estaba queriendo entrar al país, porque eso es como, a la larga, puede representar una especie de estafa piramidal. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, no, no, pero hay que tener cuidado. ¿Cómo será para más adelante? Esto todavía no se puede decir. El hecho de que nuestra moneda se mantenga como está hasta el momento, o se tenga que devaluar la moneda, hay que ir nomás a la Argentina con el dólar paradero, el dólar blue, el dólar blue. Y en medio de esto, ¿crece el precio del oro también, don Luis? Bueno, aquí hay un enorme riesgo y peligro que nosotros lo hemos denunciado en su momento. El gobierno actual, y por supuesto, como ha sucedido en todos los partidos de derecha, lo hizo Carlos Mesa cuando firmaron con Gonzalo César de Rosada programas con el Fondo Monetario, etc., existen claramente condicionalidades en los créditos del Fondo Monetario Internacional. Y este crédito que a toda costa quieren hacer aprobar de la Asamblea de la Adquisitiva Internacional es una muestra de ello. Hay mucha condicionalidad en este crédito y entre una de esas condicionalidades está su preocupación. Miriam, ahí claramente el Fondo Monetario le dice, ok, mientras dure la pandemia, te voy a tolerar que mantengas el tipo de cambio. Pero luego de la pandemia, ustedes tienen que dar flexibilidad al tipo de cambio. Le hace que eso va a entregarse al mercado y que, por lo tanto, el dólar va a variar. Y eso va a ocasionar, como lo hemos visto en Argentina, en Colombia, en Brasil, en varios países de la región, cuando se hace caso al Fondo Monetario de que el tipo de cambio sea determinado en el mercado, lo único que se genera claramente son fuertes depreciaciones de las monedas nacionales con respecto al dólar. Y por supuesto, lo que ya le estoy adelantando, si sigue este gobierno y si sigue un gobierno de derecha que solamente le va a hacer caso al Fondo Monetario Internacional, lo que va a ocurrir claramente es que va a haber devaluación monetaria y de una manera bastante fuerte, porque así son las condicionalidades que genera el Fondo Monetario Internacional. A ver, don Luis, le pido un poquito de paciencia. Vámonos a una pausa. Enseguida estaremos analizando otros temas dentro de este cuadro. Por favor, que ya lo estamos viendo en su opinión actualmente cuáles son los tres principales problemas del país. Estaremos también analizando acerca del voto duro del que habla don Luis Arce, pero también el voto duro de, creemos, en Santa Cruz. Es número uno en este momento del señor Luis Fernando Camacho. Ese y otros temas políticos más. Don Luis, ya volvemos. Aguántenos un momento, por favor. Pero nuevamente la invitación para el próximo domingo. Este será un programa pro. ¿Un programa pro? Sí, un programa pro, donde los candidatos harán conocer sus propuestas. Y donde analizaremos con los candidatos los problemas del país. En profundidad, con un tratamiento profesional. Sí, pero también pre. ¿Pre? Sí, porque haremos las preguntas que la gente quiere que se hagan. Un programa pro electores informados. Y pre, preelecciones. El programa pro. Solo por Polivisión. La propuesta. Domingo, 20 horas. Y ya retorna, hora 23. No importa el color que tengas, serás bien feliz. Vamos viendo nuevamente este cuadro. En su opinión, actualmente, cuáles son los tres principales problemas del país. Desatención de la salud, desatención al sistema de salud para enfrentar la pandemia. El 67% de la población ha dicho esto. Después, por la crisis, la situación económica, el 62%. Identifican al desempleo, el 36%. Como uno de los principales problemas, 17% para la calidad de la educación, 16% para conflictos de rara convulsión social, y 13% para la corrupción. Se dan cuenta de la corrupción que era al final de esta lista de seis posibilidades. Estamos esta noche conversando con don Luis Arce, candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo. ¿Usted cree que es coyuntural o de la salud? ¿O es que realmente este es un problema por el cual se ha acusado al más de haber desatendido justamente este tema? Bueno, su pregunta tiene dos partes. Voy a empezar por la segunda, que es... Nosotros hemos demostrado claramente que habíamos estado trabajando por la salud cuando hay varios hospitales que este gobierno no quería inaugurar. Nosotros en nuestro documento, primero la vida, dijimos, hay estos 11 hospitales, inaugúrenlos para enfrentar el COVID. Entre ellos estaba el de Montero, del Alto, de... Tenemos en Yacuila, tenemos en Covija. Hay varios hospitales que ya estaban por inaugurarse, que debería haberse acelerado en ese momento, se ha hablado de abril, para poder tener hospitales COVID, ¿no? Hospitales COVID, equiparlos de acuerdo... ...que se puede diseñar para aplicarlos exclusivamente. Sé bien, porque nosotros no sabíamos decir que no era verdad que nosotros no habíamos hecho nada. Se puso en evidencia, gracias a esa afirmación, lo que yo menciono, y no en todo momento. Nosotros encontramos un país con un presupuesto en salud de apenas 300 millones de dólares. Dejamos el gobierno, nosotros, con un presupuesto en salud de 3 mil millones de dólares. Es decir, estamos multiplicando por 10 el presupuesto. Es decir, realmente no se estaba haciendo antes inversiones que nosotros hemos empezado a hacer. No se olviden las ambulancias, no se olvide el programa del SUS, no se olvide el bueno Juan Asudoy, que también está dedicado a la salud, porque es la mortalidad materna infantil. Fíjese usted que nadie ya habla del tema de la investigación nuclear para justamente el tratamiento de cáncer que separó este tema que lo teníamos avanzado con los rusos que estaban abriendo en el alto, ese hospital y todo ese instituto de conocimiento científico contra el de lucha contra el cáncer. Está parado. Hay muchas cosas que se estaban haciendo y que no se quería revelar, porque era la mejor muletilla para este gobierno decir que su incapacidad la cubría con echar la culpa al movimiento socialismo que en 14 años no había hecho nada. Yo creo que con el tiempo siempre la luz se abre en el paso ante la oscuridad y hoy la gente está entendiendo que lo que estábamos haciendo eran esos hospitales que hoy se están inaugurando, ¿no? No creo que este gobierno en el 2 o 3 meses hayan hecho hospitales. Son los hospitales que nosotros veníamos haciendo de tiempo atrás, por una parte. La otra parte de la pregunta. Miren, el tema del coronavirus, lo dijimos, el virus vino para quedarse en el país, para quedarse en el mundo. Tenemos que aprender a convivir con el virus. Por lo tanto, no es solamente un tema temporal de 2 o 3 meses. Hay que hacerle constantemente el seguimiento. Evidentemente habrá que ir flexibilizando cada vez más y normalizando, porque es una nueva normalidad a la que vamos a ir entrando poco a poco para evitar brotes o rebrotes de la epidemia en ciertas ciudades o lugares. Hay que ir controlando siempre esto porque este virus va a ir mutando. Y por eso es importante poder contar con toda la medicina. Nosotros habíamos propuesto que de una vez ya compren la medicina que se está vendiendo de Rusia, por ejemplo, pero no hay ninguna aprobación de este gobierno para que se pueda incorporar como un elemento más de todos los que se tienen. Miren ustedes. Por otra parte, hemos visto con mucha ignorancia a un ministro de Estado de este gobierno y no decir que las hierbitas no sirven. En todo este recorrido que yo he hecho desde Santa Cruz hasta Cochabamba, pasando por varias poblaciones mía, que es lo que me he encontrado con la gente, con los hermanos que están en el área rural, ellos se han curado justamente con esas hierbitas que no servían para nada. Estamos hablando de matico, estamos hablando de buquiraguira, estamos hablando de eucalipo y de varias otras propiedades de plantas medicinales tradicionales que se han utilizado para poder combatir exitosamente, felizmente para nosotros los bolivianos en el área rural. Entonces, a nosotros nos queda claro que este virus vamos a tener que convivir con este virus más bien durante bastante tiempo todavía hasta que se encuentre por fin una vacuna. Es decir, una vacuna, algo que vaya paulatinamente generando en el cuerpo de los seres humanos la capacidad inmunológica de poder combatirlo. ¿Eso cuánto tardará? ¿Será un año, dos años? No se sabe con exactitud. Lo cierto es que hemos visto, va a haber los laboratorios tratando en el mundo, tratando de encontrar esto y algunos más avanzados que otros. Así que esperamos que tengamos lo más pronto posible esta vacuna, que es muy diferente a una medicina que va a haber ese efecto. Lo que se trata es de tener una vacuna para evitar que la gente vaya a tener esos síntomas más adelante. Entonces, vamos a estar en esa situación y lo que hay que hacer es que cualquier gobierno, el gobierno que va a ganar el 18 de octubre, Miriam, va a tener que lidiar con el tema del coronavirus por lo menos un año en su gestión. Luis, hablemos ahora acerca del voto duro. Quiero ver, por favor, este cuadro que ya estoy viendo yo acá a mis espaldas, para que ustedes también lo vayan leyendo, por favor. Así votarían por Arce. Se dice, estamos viendo de que usted tiene a la alza seis departamentos, donde es número uno, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija y Pando. Me gustaría ver el del señor Camacho, si podemos, por favor. El señor Camacho ha obtenido la primera posición en Santa Cruz, donde usted no está apenas en el tercer lugar. Hay analistas que señalan, porque estamos viendo ya este mapa, se están disfrutando evidentemente el oriente entre Camacho y Áñez, pero es el señor Camacho el que tiene voto duro en la ciudad, en el departamento, en todo caso de Santa Cruz, y hay analistas que señalan que aquello podría a usted afectarle. ¿Qué dice de esto? Bueno, nosotros estamos arrancando la campaña, Miriam, y hemos arrancado justamente en Santa Cruz, sabemos que es una plaza donde el unimiento al socialismo ha ido mermando, ahí yo me he dado cuenta de este voto justo que tenemos, el gente que no le va a hacer, usted que va a votar por el más, pero lo va a hacer, porque sabe que la gestión económica es casi la mejor que la que ha dado. Entonces, poco a poco vamos a ir recuperando el voto allá en Santa Cruz, vamos a estar más tiempo dándole también al eje central, claro, porque ahí está una gran cantidad de votación, pero, sin embargo, sin descuidar las votaciones de los otros departamentos. No hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, tampoco de ir a la ciudad de Sufre, hemos ido, vamos a ir a la ciudad de Sufre, ahí tenemos que también socializar para nosotros, la fortaleza de nuestra propuesta está justamente en todo el programa económico y social que nosotros tenemos diseñado para el pueblo boliviano para enfrentar todos los efectos negativos del coronavirus y la pandemia y la cuarentena, más bien. Y, por otra parte, también diseñar ya el país que queremos. En su país industrializado, con una revolución agropecuaria, con turismo interno, con industrialización de litio, con industrialización de motún, de hierro, quiero decir, la exportación de energía eléctrica, todos esos proyectos estratégicos, los vamos a controlar, para avanzar en línea en lo que nosotros tenemos pensado para el país en estos cinco años. Yo creo que es un problema muy coherente, muy bien pensado por varios profesionales que han colaborado en la construcción de este pensamiento y de este día. Por lo tanto, en nuestro criterio, en la medida en que nosotros tengamos la posibilidad esta de difundir lo que nosotros queremos hacer por el país, la idea que tenemos de hacia dónde vamos, y con dos elementos importantes, Lila. Uno, la crisis económica la enfrentamos también en 2006 cuando nos desviamos del país, y lo superamos, y la superamos, la bajamos. Entonces, hay ya experiencia de tener un país quebrado y con trabajo sacado adelante, y eso lo podemos garantizar nosotros. Y segundo, entendemos, somos el único partido político que garantiza la estabilidad económica, política y social. Eso también queda claro en la ciudadanía, y por eso nosotros esperamos la sabiduría de todo el gobierno que esta vez no puede significar. Vimos lo que pasó en octubre con el famoso voto útil. Carlos Mesa salió a pedir el voto útil, en Santa Cruz le dieron voto útil, y miren en lo que hemos terminado nosotros en el país. Una crisis económica, una crisis educativa, en una crisis social, una crisis política profunda en el país, que cada día que pasa estamos peor, y eso es responsabilidad de todos quienes participaron. No solamente en las movilizaciones del golpe de Estado de octubre y noviembre, sino sobre todo en quienes se dijeron a esta presidenta, que es la que está cometiendo el voto. Ahí está Carlos Mesa, ahí está el señor Tito Quindoga, ahí está el señor Camacho. Todos los que están participando en las elecciones al otro lado son los que participaron en la elección de un gobierno y de una forma de ver la economía que es catastrófica como estamos viendo. En cambio nosotros somos, a diferencia del resto de los candidatos, un candidato que puede demostrar éxito en la gestión económica. Hemos demostrado que lo podemos hacer exitosamente y los bolivianos hemos disfrutado el éxito de la política económica durante este tiempo. Nadie le quita los ahorros que la gente tenía en el banco, porque ahora han ido disminuyendo porque hay muchos gastos, la disminución del desempleo que se ha traducido en mayor ingreso para las familias también, la reducción de la pobreza, el desempleo, el aumento de la esperanza de vida de la población. En fin, muchos indicadores económicos y sociales que la gente lo ha disfrutado. No es mentira, aquí no estamos vendiendo cosas israeles, estamos vendiendo lo que realmente hemos hecho en la práctica y eso es muy importante a la hora de tomar la detención. Don Luis, estamos en el pueblo, en el pueblo. Gracias por haber estado con nosotros. Hemos tenido un buen tiempo para conversar, pero igual nos ha quedado cortísimo el tiempo, así es que estaremos con usted en una nueva entrevista más adelante. Muchas gracias y buenas noches. Cuando guste, mire, muy buenas noches. Que le vaya muy bien, candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce Catacora. Vámonos rápidamente a una pausa porque tenemos más material. Y ya retorna, Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Estamos ya en contacto con el ministro de Obras Públicas, don Iván Arias. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Este es nuestro primer encuentro después de que usted ha salido del hospital. Sí, yo alegre. Dije también, ¿dónde está Miriam? ¿Dónde se ha perdido? Miren, te vi el domingo en la televisión, en el programa de encuestas. Y aquí sí es verdad, estamos benditos sea el Señor. Gracias, Miriam, por tu apoyo. Gracias a todos. Y pues, mira, con una nueva oportunidad. He agradecido a toda la gente, a tu gran audiencia, que hicieron llegar la solidaridad directa y especialmente a mi esposa, a la familia. Y aquí estamos, con esa que siempre tú sabes, TTT, trabajo y dedicación total, aunque ahora con mucha más... Más presión. Con mucho más cuidado, o sea, evitando estar en mucho contacto con la gente, evitar la carga viral. Yo no entendía eso de la carga viral, te cuento. Pero usted ya está sano, ¿verdad? Cuando me explicaron, me dijeron, ¿sabe qué? A usted le dieron 10 tiros. Ustedes recorrió todo el país. De los 10 tiros, usted desistió 9. Y se levantó y siguió. Pero el décimo ya no había casco de defensa y entonces cayó como cayó. Y es que efectivamente la carga viral, a veces cuando tú estás en un ambiente demasiado cerrado o estás con mucha gente, la carga viral es más fuerte. Entonces la posibilidad de enfermarte es mayor. Es por eso que también en el COE, en La Paz, por ejemplo, todavía no hemos decidido abrir restaurantes, cines, gimnasios. Por eso, por la carga viral, todavía la carga viral en la ciudad, en el departamento, es alta. Es decir, cuanto más concentración de gente tengamos y esta concentración sea en ambientes cerrados, es más complicado. Pero ya estamos en meseta, ¿verdad, ministro? Solamente estamos abriendo movilización, pero todavía no estarán pensiones ni gimnasios. Vamos a hablar enseguida de este tema de La Paz, pero antes, por favor, ya que ha tocado el tema de las encuestas. ¿Qué opinión tiene usted con relación a la posesión que ha obtenido la presidenta Áñez? Mire, yo las encuestas siempre digo es como el termómetro. Un termómetro te dice si estás con temperatura o estás normal o estás frío. Porque también puede decir, ¿sabes qué? O estás con 33 negros, te estás congelando, algo más. O estás con 38 o estás normal. Entonces, el termómetro es eso y hay que identificar por qué estoy bien, por qué estoy tan tranquilo y no me pasa nada. Hay que preocuparse cuando uno está muy tranquilo, preocuparse por qué está con 33 negros, qué me está pasando, me siento que... O por qué estoy tan frío. Entonces, no hay que pelear. Las encuestas ni hay que satanizarlas, ni hay que endiosarlas. Yo las tomo con... Pero son indicadoras. Y yo lanzo la pregunta a su audiencia y le lanzo también a usted. El MAS realmente ha sufrido las consecuencias de una política errada, de una política equivocada y de una persistencia en un tipo de liderazgo que no le hace bien. La misma... El mismo hecho de empezar su campaña del señor Arsene y Vilgarzama, sin respetar las normas de seguridad, haciendo concentraciones al viejo estilo, en un momento donde en el trópico ha muerto mucha gente, entre ellos varios dirigentes, demuestra el grado de irresponsabilidad que ha caracterizado al MAS y que pareciera no estar dispuesto a cambiar y que lejos de favorecerle, le perjudica, porque la gente del MAS misma espera un cambio de actitud. El haber hecho la guerra del oxígeno, el haber bloqueado la ciudad, no le ha dado beneficios que ellos esperaban. Ahorita deberían estar con 35, con 40%, pero ellos insisten en un tipo de estilo, en un tipo de liderazgo que no les hace bien. El mismo hecho de que sigan afezándose a Evo Morales. Si no estoy diciendo que Evo Morales no tenga un lugar en la historia, ya tiene su lugar en la historia, la historia se encargará de juzgarlo. Pero hay líderes que juegan su rol en un momento y en otro, pero ellos se afezan. Más bien, debido a la resolución del tribunal, del juez, que no lo conozco ni me acuerdo su nombre, pero que se ha pegado a la Constitución, le ha sacado al MAS un peso de encima. Y eso es lo que necesita, sacarse un peso de encima y tener una personalidad, en realidad un juego democrático. Entender que la democracia es reglas, que la democracia es... Eso por un lado. Por el lado de lo que llamaríamos la oposición democrática, la pregunta que yo lanzo y que la acuñamos, usted conoce, Miriam, que la acuñamos en mayo, junio del año pasado. O nos unimos o nos hundimos. Ah, esa es la gran pregunta, ministro. Yo, bien que estás tocando el tema, porque una vez más hay algunos políticos que están hablando de que de una vez se deberían unir. El mismo doctor Chillon Chong, que habla de unidad, una unidad de todos los partidos, un solo frente contra el MAS. Sigue siendo la misma lógica, no es cierto, pero en medio de esto también sabemos que unir y hasta conjuntos. Ya hay estos días reuniones entre partidos, alianzas, algunas agrupaciones. ¿Cómo van juntos con esto? Yo no estoy en la campaña, lo que le estoy emitiendo es una opinión personal. Yo estoy gestiendo más bien el cargo de ministro en cargo de obras públicas. Estoy muy abocado al Internet, estoy muy abocado al programa de vivienda. Pronto vamos, ya le voy a contar algunas cositas que estamos haciendo. Y por supuesto, como delegado presidencial, en el tema de salud para Oruro y la paz. Entonces, no estoy muy metido en el tema político, pero le estoy dando mi opinión personal. Y más que opinión, le estoy lanzando la pregunta. Aquella frase que acuñamos en las calles en junio del año pasado. O nos unimos o nos hundimos. Es una frase que ya caduca, es una frase que ya no tiene sentido. O hoy, otra vez, vuelve a ser una frase y un eslogan y una acción necesaria. Esto es una cosa que yo creo que la oposición democrática o las fuerzas democráticas tienen que preguntarse. Los datos les dicen que separados van a perder, que separados no van a lograr su objetivo de que las libertades democráticas se consoliden. Que la democracia se consolide realmente como una opción perdurable en el país y que no esté sujeta a los vaivenes de los caprichos de algún partido. Entonces, la pregunta es, o nos unimos o nos hundimos. Es una frase, es una consigna que toma hoy relevancia. Y esa es la respuesta que tienen que darnos los líderes democráticos. Todos aquellos que consideran que el más no debe volver o que el más representa todo lo que no es la democracia. Que el más representa volver otra vez al despilfazo, a la persecución. A gente que ha estado 12 años, 14 años presa. Gente que se ha tenido obligada a exiliarse. O gente que era apresada simplemente porque no caía bien. Es decir, queremos volver a eso. Si eso no queremos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y los datos, más allá de que si son precisos o no son precisos, a mí me preocupan y creo que a la ciudadanía preocupa. Entonces, ¿cuál es el rol de un verdadero líder y de los líderes que están dirigiendo las campañas de los diferentes partidos? Es pensar en el bien común. Y yo creo que el bien común les está exigiendo, por lo menos, reflexionar y reflexionar, pero no a lo chino, para mil años. ¿Sabe qué? Es reflexionar en los próximos 10 días. Muy bien. En los próximos 10 días. Yo no sé cuándo ustedes sacarán la próxima encuesta. Creo que la van a sacar dentro de 15 días. Si no hay un cambio de actitud en el MAS, si el MAS sigue insistiendo en este estilo autoritario, poco democrático, y si la oposición, pues vamos a tener un escenario diferente. Pero si hay cambio de actitudes, tanto en el MAS como en las fuerzas democráticas, podemos tener un escenario muy, muy, muy diferente en la próxima encuesta. Muy bien, ministro. Ya no hablemos del tema de las elecciones ni de este ambiente preelectoral. Hablemos de los hechos de corrupción que están afectando justamente a su ministerio. ¿Qué está pasando? No, yo... Yo, mire, estoy dejando que la deje hacer. No, no, no. Todo lo que sea corrupción en este ministerio nunca le hemos sacado... ¿Cómo se llama? Yo nunca le he escapado a la gerente. Es decir, todo. Y si hay una denuncia tiene que haber. Pero he dejado en este caso, yo no soy la MAE de determinados temas, y es en la DGC que se ha hecho, y está la DGC mañana, dará una explicación. Estamos siempre, o sea, lo peor que puedes es negar y decir no. Por ejemplo, sabe que arrastramos un periodo muy difícil, este ministerio es muy grande, pero para eso hay MAEs, hay autoridades que están responsables y que tendrán que rendir cuentas. Y mañana he pedido que la DGC explique algunas cosas que se han salido, que a mi juicio no tienen mucho asidero, pero nunca, nunca digas, nunca jamás. En estos temas hay que tener los ojos abiertos, los oídos abiertos, y pues vamos a mañana a esperar que la conferencia de la DGC. Sí, eso es el llamativo, lo que ha hecho el exdirector de Transparencia, ya ha sentado dos denuncias, en una señalado que usted está queriendo acallarlo por los casos de corrupción. ¿Usted me cree capaz de eso? ¿Usted me cree capaz que yo compre la conciencia de la gente? Si nunca a mí me la han podido comprar. O sea, ¿usted me cree capaz de que yo voy a apañar? O sea, no tiene pies ni cabeza, pero además le quiero decir, Miriam y a todos, hay que saberse ubicar. Yo he sido analista durante mucho tiempo, pero cuando fui ministro, me nombraron ministro, dejé de ser analista. Yo he sido consultor y he ganado dinero, lo que mantenía mi familia, de consultor. Pero cuando me han nombrado ministro, ya no puedo ser consultor, ya no puedo ejercer de abogado, de oficio en las noches y en el día ser autoridad. Es decir, eso sería antiético e inmoral. Yo no puedo en la mañana ser ministro y en la noche ser analista. Lo que le he dicho hace rato, por ejemplo, como analista, lo he tomado a título personal, no es una posición personal, no me han hecho institucional. Y bueno, además no quiero meterme en ese tema porque no soy el vocero, y lo he aclarado, yo no soy vocero, no estoy más en la gestión. Entonces, hay que saberse ubicar. Hay gente que no se ubica en su verdadera función, que no entiende que siendo funcionario público hay procedimientos, hay espacio. En toda institución usted trabaja en un canal y antes de ir a ventilar cualquier cosa dentro de su canal, hay espacios para que usted se cree. Y si esa instancia no le hace caso, está la segunda instancia y, por supuesto, en la última instancia usted dice aquí, nadie me hace caso y mejor voy y denuncio. Pero hay procedimientos. Pero si yo quiero ganar cámaras y decir cualquier cosa, claro, por supuesto puedo hacerlo. Pero nunca hay que cerrarse. Mañana la DGC está convocando a una conferencia y dará seguramente explicaciones y todo lo que sea necesario. En este ministerio, por favor, lo que menos puedo hacer es comprar conciencias. O sea, nunca lo han hecho conmigo y sería un contrasentido. Imagínese que yo quiera comprar conciencias, que quiera callar conciencias. Más bien, este ministerio ha sido motivo de mucha auscultación. Estamos, nos mandan peticiones de informe y yo estoy constantemente expuesto a la prensa. Y si la prensa, usted conoce cómo me pregunta, yo nunca le escapo, nunca trato mal, siempre cuando no sea algo, digo, discúlpeme, me voy a informar. O cuando sea algo, lo conteste. Entonces, vamos adelante. Y si hay algo que hay que sancionar, se tendrá que sancionar. Y, ministro, con relación a los otros cargos, probablemente dentro de su ministerio le ha tocado bailar quizás con la más fea. Casos de corrupción en Entel, estamos hablando de ENFE, estamos hablando de BOA. ¿En qué queda, por ejemplo, lo de Elío Montes? Hasta el día de hoy no se sabe nada. No, no, ¿cómo no se va a saber nada? Es decir, esa también es otra exageración. Hemos cautelado sus bienes, sus propiedades, sus cuentas. Hemos hecho ya la demanda internacional. Se ha recuperado una buena parte de los salarios que, hemos dicho, de los filiquitos que se pagaron. Estamos en una auditoría viendo el daño. Bueno, eso está en proceso. O sea, no es que nos hemos cruzado y está en la fiscalía. Luego, en BOA, en BOA, que yo sepa, en nuestra gestión no ha habido denuncias. Sí hemos iniciado procesos sobre el catering. Sí hemos iniciado procesos sobre la compra con sobreprecio de algunos motores. No, estamos más bien en BOA buscando la forma de reactivarla. O sea, fíjese, necesitamos 30 millones solo para pagar salarios. La crisis económica de las líneas aéreas en el mundo es inevitable. O sea, todas. Y hemos hecho todo lo posible por sacar adelante. Y a pesar de este hecho de Entel, que usted señala, fíjese, hemos inaugurado la fibra óptica. Es decir, siempre se busca el pelo sobre la leche. Y no estoy en contra. Esa es la tarea de los periodistas. Ese es el trabajo de la gente. Pero pareciera que en este ministerio vivimos en un mar de corrupción. Y yo personalmente trato de cuidarme lo más posible. Usted podrá, yo quiero que siempre la gente diga, el Iván Arias, el negro, es muy alaraco, muy soberbio, muy hablador quizás. No, pero lo que menos a lo largo de mis años, y no es primera vez que ocupo una función pública, es que me digan que soy corrupto. Es decir, siempre me he cuidado. Y lo cual no quiere decir que quizás de repente delante mío haya actos que no me estoy dando cuenta. Y por eso agradezco cuando me hacen notar. Pero estamos corrigiendo, estamos dispuestos a abrir todo lo que se ha investido. Y así lo hemos hecho. Entonces, no es cierto que todo sea un mar de corrupción, que lo de Elio Montes ahora significa que Boa, que hemos hecho que Antel está en un mar de corrupción, o que Boa está en Boa. Estamos peleando para que sobreviva. ABC, sí, por supuesto, en ABC es impresionante. Había una estructura montada para la corrupción. Yo he ido a su mismo programa a mostrarle cómo carreteras que se dijeron que se hicieron o no se hicieron o se hicieron y se cayeron. Es decir, 14 años de estructura para asaltarle al país. 18 mil millones que se invirtieron. Y dígame cuántas carreteras tenemos en buen estado. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Continuar algunas carreteras. Proyectos nuevos no tenemos porque no nos ha dado el tiempo. No nos da tiempo de licitar proyectos nuevos. La carretera que se ha hecho con los chinos, los contratos los ha hecho el anterior gobierno, en condiciones totalmente dificultosas para el país, que hemos ido tratando de mejorar y los hemos mejorado en las condiciones más favorables para el país. Lo que pasa es que yo a veces no me quejo, no me dedico a llorar. Al principio usted se acordará que yo he presentado un montón de denuncias de ABC, he presentado de Entel, he presentado de Boa, he presentado también de la DGAC, o sea, de varias instituciones. Y al final los periodistas mismos me decían, en negro, estás apareciendo como un fiscal y la gente quiere que hagas. Y por eso también dejé que la fiscalía ya entregamos a la fiscalía. Fuimos a visitar al mismo señor Lanchipa para que nos ayude, pero es otro poder. Y de ahí me dediqué más bien a la gestión, porque la gente no le gusta que te andes quejando. Haz gestión. Para eso está el juzgado, para eso está la fiscalía, y nos dedicamos a hacer gestión. Y no quiero decir que eso me he olvidado. Eso tiene su propio proceso, Miriam. Y yo quisiera quitar esta idea de que estamos en un mar de corrupción. Bien, ministro. Yo, si fuera así, realmente sería el primero, guíreme, porque años que he luchado contra esto. Lo cual no quiere decir que no tengamos errores, lo cual no quiere decir que de repente hay espacios donde se está cometiendo errores, y estoy dispuesto a investigarlos, estoy dispuesto a que se abra mi ministerio. Y, por favor, no nos echen tanto mote y tanta porquería, porque, por lo menos, creo que en este ministerio no nos merecemos. Yo le decía a la gente de acá, y pregunte usted, quiero que sientan orgullo de trabajar en este ministerio. Que cuando salgan y te pregunten, ¿dónde trabajas? En el ministerio de obras. Y no te digan, puta, qué ladrones, qué choros. No, yo quiero que les digan, qué bien, qué bien, tienen errores, pero qué bien que están trabajando. Eso es lo que siempre me gustó, y les he dicho a la gente, por favor, que sea un orgullo trabajar acá, que no sea un lastre. Bueno, quizás no se logra, pero esa es la intención y ese es el objetivo con el que estamos metidos acá, y vuelvo a reentrar y termino acá. No quiere decir que seamos perfectos, no quiere decir que no haya errores, y estamos dispuestos a abrir y agradecer a todos los amigos y los enemigos que nos hacen notar y que nos pueden llamar la atención sobre donde estemos equivocándonos. Para despedirnos de esta entrevista, por favor, ministro, en un minuto, por favor, estamos ya en meseta, no se abren todavía hoteles, se abren hoteles, ¿cuándo se van a abrir los cines? Por favor, denme buenas noticias. Sabemos que sábado y domingo ya vamos a poder salir hasta las 4 de la tarde, pero ¿qué más? Y la buena noticia es que espero que esté usando Intel y que tenga con 7 bolivianos un gigabyte y ya no con 35, y que el próximo lunes o martes vamos a evaluar la posibilidad de haber restaurantes, de abrir gimnasios, de abrir los cines, ¿no? La lógica en La Paz es lentos pero seguros. Este fin de semana, a diferencia del anterior, vamos a permitir que de 5 a 4 de la tarde la gente se movilice, que haya intercambio tanto sábado y domingo, entre La Paz y El Alto, la feria 16 de julio, el fin de semana anterior se abrió y no había mucha gente. Entonces hoy estamos abriéndonos a eso. ¿Y los hoteles? Este fin de semana y el lunes o martes haremos una evaluación para ver qué otras actividades económicas abrimos en la ciudad y La Paz pueda volver a tener la normalidad. Muy bien, gracias, ministro. Ya estaremos conversando en otra oportunidad. Que le vaya bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vámonos a una pausa, por favor. Ya retorna. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. En la ciudad de Santa Cruz tomamos contacto con el doctor Chi Ong Chong, candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria, a quien tengo el gusto de saludarle. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, Bolivia. Igualmente a la señora Miriam. Mucho gusto en conversar otra vez. Nos estamos reencontrando después de muchos meses, doctor. Bueno, a través de esta pandemia también muchos nos hemos perdido de vista. ¿Cómo están? Bien. Más bien en esta pandemia tuve coronavirus y casi... Sí, estuvo delicadito. ...que intensiva más bien. Gracias a Dios estoy completamente recuperado y nuevamente integrando ya la actividad política. Muy bien, doctor. Nos gusta hablar con usted porque queremos ver, a ver, su opinión con relación a los resultados de las encuestas del pasado domingo. Si podemos ver, por favor, el cuadro para que veamos justamente el porcentaje que habría obtenido el doctor Chi Ong Chong en esta primera encuesta de intención de voto. Ahí estamos viéndolo a usted. Uno, dos, tres, cuatro. En la quinta posición con el 3,3%. Liderando justamente esta encuesta de intención de voto, reiteramos, Arce con el 26,2%. Mesa con el 17,1% en la segunda posición. La señora Áñez con el 10,4% en la tercera. Camacho con el 6,9% en la cuarta posición. Usted estaría en la quinta posición 3,3%. ¿Algún comentario de esto, doctor? Sí, lo referente es que en realidad la primera posición es indeciso. O sea, se ha crecido el indeciso que equivale a unos 30%. Entonces, en realidad la población cada vez no está segura de si va a participar en esta elección o no. Cada vez es creciente los indecisos. Y lo he visto en algunos reportajes que más está aumentando, ¿no? Entre los grupos de la derecha que los propios masistas. Entonces, Empresa Sismori me parece, ¿no? Que está bastante induciendo lo mismo que lo que ha sucedido el año pasado. Me puso una posición tan baja y que, bueno, no, en su momento de la elección no hemos podido ver una diferencia abismal, ¿no? Sí. Todo lo que parecía que iba a estar arriba. Entonces, es para referencia nada más, pero nosotros seguiremos trabajando duro e intenso igual que el año pasado. usted hablaba de ese 32% de los indecisos y en concreto quienes están con el voto secreto y los que no saben no responden son los que tienen la mayor cantidad de porcentaje dentro de este grupo de los indecisos, este total de los indecisos. ¿Qué cree que está pasando, doctor, para que la población no pueda todavía dar a conocer cuál sería su votación o su partido de preferencia? Lo que pasa es que uno que no sabe si tiene que ir a votar o no por la situación de pandemia. Ya. Y pandemia, digamos, no desapareció y el miedo de segundo corte de misma manera. Otro que en este tiempo, ¿no? La gente que había apostado por caos por otro partido del gobierno por ejemplo del gobierno de Áñez y se han defraudado, ¿no? Entonces, ellos están buscando a quién votarlo. Y otro que son cifras infladas, ¿no? del siglo del MAS que no debería participar en la elección. Entonces, existe un gran grupo de los masistas que están saliendo de ahí. También está en búsqueda de cuál partido político ha derrido. ¿Usted entonces considera que el MAS se está fragmentando, se está dividiendo después de lo que ha ocurrido? Obviamente, ¿no? De este dos... O sea, el gran problema del MAS ha sido por pedofilia de Evo Morales y esos bloqueos que hubo de 12 días que ha muerto la gente, o sea, vio una verdadera agresividad de ello independiente si la gente se muere o no, o sea, y la fecha de elección se quedó nomás igualito para 18, para nada, digamos, lo han hecho tanto daño a la población. Ahora bien, en torno a la pandemia según los datos, ya prácticamente muchos han alcanzado a la meseta, otros ya están en un franco descenso a excepción de Tarija, de todas formas en el porcentaje. Si podemos ubicar ese cuadro, por favor, ¿de cuántas personas irían a votar? Hay una mayoría, hablamos un poco más del 60%, doctor. Sí, pero existe también otra cantidad de población que equivale casi a un millón de personas que no es recomendable que salgan a la votación o que esté sentado en la mesa electoral siendo juzgado electoral. Mujeres embarazadas, discapacitadas que reciben tratamiento de inmunosupresores que son corticoides y otros. Entonces, en realidad ella está sumamente en riesgo, ¿no? O sea, hay otro que es en miedo al segundo brote. O sea, bueno, no estoy queriendo intimidar mejor si hay la elección y que siga bajando la patente. Bien, con relación al movimiento, al socialismo, usted ha hablado acerca de esta decisión del Tribunal Departamental Electoral. ¿Se ha ratificado la inhabilitación de Evo Morales? Así es, él lo ha inhabilitado, pero resulta que se ha demorado demasiado y el Tribunal Constitucional lo bien lo sabe de que estaba haciendo un mal. O sea, esto ha sido como resultado de presión social porque el Tribunal Electoral usted sabe que en el mes de febrero ya había inhabilitado Evo Morales. Entonces, en día de hoy prácticamente no existe una seguridad de transparencia electoral. O sea, en este octubre una cosa es que haya la elección y otra cosa es que también está latente la convulsión social. Eso es lo que nosotros queremos evitar, nueva convulsión social como hubiera pasado. cuando usted cuando usted habla de no hay una transparencia electoral en algún momento le escuché decir a usted de que estaría sospechando de un posible fraude electoral. ¿Estoy en lo correcto? Claro, en las redes sociales ya lo han dicho de que tiene que limpiar el padrón electoral que existe un millón y medio de los votos o sea, casi un 20% de los votantes nacional está en flote y entre ellos está 30% de los no saben ni quién votar digamos, o sea, ese flote de 20% oculto de algo camuflado eso es bastante peligroso ¿no? O sea, padrón electoral de los muertos votantes y otro sistema TREP el mismo sistema del año pasado que hubo interrupción de 11 horas entonces este año tiene que decir bien claro no una sola vez bien claro ante la obvedura internacional le tiene que invitar a los partidos políticos para que podamos ir a ver que realmente este sistema TREP va a garantizar la transparencia pero no lo han hecho de padrón electoral y de misma manera la ley 421 ya lo han dicho todos los todos los participantes aparte también de misma manera los ciudadanos vienen reclamando de que no tiene que haber eso Ciudad Campo tiene que tener un punto de 1-1 pero tampoco lo hace caso ¿no? y sigla más no tiene que participar pero sigue ahí adentro sigla más Presidente Aña no tiene que participar sigue estando ahí ¿no? yo estoy queriendo gestionar lo que es la voz de unidad unanimidad de los partidos de los candidatos para que podamos pronunciar juntamente al Tribunal Supremo Electoral si en caso contrario si sigue participando la sigla más y con esa cifra que para diciendo que 30 a 40% de ellos pueden gestionar la primera vuelta digamos que puede imponer su postura y además con sus votos fraudulentos que puede dirigir con CREF prácticamente está vulnerando la democracia en ese sentido tendremos que gestionar lo que es la unidad de los partidos hacer la alianza unidad de los partidos pero doctor esa unidad de los partidos para hacer una alianza ya hace mucho tiempo se les viene hablando a los políticos a los candidatos y ninguno ha reaccionado para que se forme un solo bloque así es pero en esta ocasión yo ya estoy planteando una situación que vengo hablando con cada uno de los partidos donde vamos a gestionar un gobierno de transición o sea transición porque existe una presión social donde exige que tienen que unirse los partidos entonces como legítimamente como no se puede hacer ni tampoco constitucionalmente pero sin como propuesta de nuestros todos los candidatos que hablemos unánimemente un solo sonido que se llama gobierno de transición donde podamos elegir una persona para que pueda gestionar sin que sea candidato en posterior elección significa que transición de cinco años o es transición de un año o sea si hay presión social y que eligió una persona entre medio de los aliados significa transición no se le llama un gobierno legítimamente elegido otro de transición ha sido ayudado entonces en esa situación tenemos que decidirnos si va a ser de un año si va a ser de cinco años cuál de los dos escenarios vamos a elegir entonces eso es lo que estamos en la expectativa de esa reunión que estoy convocando y también estamos hablando puede ser que hagamos la reunión un día zoom o también puede ser asistencial lo cual estamos a la expectativa muy bien doctor vamos a estar pendientes doctor y esperamos conocer de su propia voz la noticia que tengan con relación a lo que usted nos está adelantando muchísimas gracias buenas noches muchas gracias bienes a todos que le vaya muy bien hemos tenido bastante material gracias una vez más por su confianza y su cariño buen descanso bienvenido y su cariño 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 y su cariño